¿Sabías que The Clash se inspiró en una frase emitida por la BBC en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para nombrar a uno de sus discos más exitosos? London Calling fue publicado en diciembre del 79. Fue un disco doble con una variedad de estilos como punk, reggae y ska. Su icónica portada muestra a Paul Simonon destrozando su bajo en un concierto de Mallorca. Los restos del instrumento actualmente se encuentran en el Museo del Salón de la Fama del Rock. En Argentina, la banda fabulosa Skylax recibieron una fuerte influencia de ellos, realizando algunos covers y hasta logrando la participación de Mick Jones, guitarrista de The Clash, en la canción Mal Bicho. La discográfica para la cual habían firmado los promocionó llamándolos como la única banda que importa. Y hoy podemos decir que ese slogan se transformó en una realidad. Si no lo sabías, ya lo sabés. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera. Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad roquera.